¿Nos vamos a las calles? Estamos con Sergio Antoniazzi de vuelta. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Estamos ubicados aquí en la sede de la Cruz Roja Argentina, filial Córdoba, en la calle Juan de Garay al 2096, maratón de donación de sangre. A ver, hola, buen día, ¿estás donando? Sí, estoy donando. Bueno, contanos, ¿cómo está la experiencia? ¿Por qué viniste? Es mi primera vez, soy estudiante de la Cruz Roja y estudio instrumentación quirúrgica. Nos anotamos varios estudiantes para también donar. ¿Es bueno donar sangre? Es muy bueno donar sangre. ¿Cómo es el procedimiento? Hola, buen día. Hola, buen día. Le tomamos la hemoglobina y de ahí pasan con el doctor. Y el doctor les toma la atención y les da sus otras preguntas. ¿Hay algún requisito para venir a donar en ayunas, por ejemplo? No, no, no. No hace falta que vengan en ayunas. Solamente que tienen que comer liviano y venir a donar. Muchas gracias. De nada. Vamos a hablar con la directora de la Cruz Roja. Está todo preparado acá, un recinto muy lindo. Sofía Nassif, ¿cómo andas, directora? Buen día, un gusto. Muy bien, muy bien. Un día festivo. Un día festivo y una maratón de donación de sangre. Una maratón de donación de sangre. Tenemos dos edificios, uno en 27 de abril, otro en Juan de Garay. Esperamos superar las 500 extracciones. Te tiro un dato, les comparto un dato. Cada extracción permite salvar hasta tres vidas. Si superamos las 500 extracciones, miles de vidas. Qué bueno. Aquí participan, y esto es bueno decirlo, la Cruz Roja Argentina, filial Córdoba, organizando. Pero suman la Universidad Nacional de Córdoba, que a partir de las 9 también está en su campaña de donación de plasma, además de donación de sangre, la provincia y la municipalidad. ¿Cómo es esto? Claro, fue una idea de estudiantes. Esto surgió de estudiantes y profes que se pusieron en intercambio y dijimos, bueno, hagamos algo en el Día Mundial de la Donación. Estudiantes, profes, los tres grandes bancos de Córdoba, Córdoba, provincia, municipalidad, Universidad Nacional y sumamos también la Fundación Banco Central. Qué bueno que se pueda trabajar de esta manera. Y también se va a donar plasma dentro de un rato. Exacto, dentro de un rato, la gente de la universidad, exacto, ha traído todo para la donación de plasma, para el registro de donación de órganos. Bueno, hay varias posibilidades. La campaña incluye también un acto central en un rato. Exacto, a las 10 esperamos la presencia de la Ministra de Salud y autoridades de distintos órganos y departamentos, funcionarios y autoridades de otras Cruz Roja. Invitemos, Sofía, horario, lugares, porque además de esta sede de Barrio Purredón hay otra. Exacto, Juan de Garay 2096 en Barrio Purredón, de 8 a 16 y 27 de abril, 1161, de 8 a 18. No hace falta que salguen turnos, si ya no se han podido anotar, van directamente y llenan, solamente llevar el DNI. No hace falta estar en ayunas, ¿sí? Un dato interesante, novedoso. ¿Cómo es esto que dijiste al principio? Reitérame esa estadística que es realmente fundamental para donar. Exacto. Bueno, y agrego otra estadística. En Argentina, con que hubiesen entre el 3 y el 5% de la población donara, estaríamos satisfechos, alcanzando estándares. Hoy no alcanzamos el 1%. Entonces, ese es un gran dato. Y el otro gran dato es, cada donación favorece, devuelve, renueva 3 vidas. Así que esperamos superar las 1.500 vidas. Felicitamos a Cruz Roja y adelante con el maratón. Muchas gracias, los esperamos. Sofía Nacif, la directora de la Cruz Roja. Nos damos una vueltita por acá, por esta otra mesa. Aquí está justo una donante que se está preparando para donar. ¿Cómo es el procedimiento? Contanos. Ahora, en esta mesa le medimos la tensión. Ella viene con su planillita. Y una vez que le tomamos la tensión, la temperatura y el pulso, ya puede procedir para la sala para donar. ¿Alguna recomendación cuando vengan aquí? ¿Venir con alguna ropa determinada, el desayuno? No, está bien. Tienen que venir, el desayuno pueden desayunar algo tranqui. Un té, unas tostadas que no tengan nada de grasa. Y tienen que venir con una remerita, mangas largas, que sea finita, cosa que sea más fácil tomar atención. Por ahí con mucha ropa es más difícil. Muchas gracias. Bueno, está la gente de la Cruz Roja, de la Universidad Nacional de Córdoba, también aquí. Van a donar plasma en un rato también. Se va a extraer el plasma de la sangre. Es una maratón. Fíjense, está todo preparado. Hay muchas mesas de donación de la municipalidad, de la provincia de Córdoba. Va a venir la ministra de Salud en un rato. Vamos a ver si podemos ingresar aquí, Santiago y Mario. Permiso, buenas. Buenas, aquí están donando sangre. Le vamos a preguntar, ¿cómo se siente donar sangre física y psicológicamente también, no? Bien, se siente, me alivio. Es un aliviante poder ayudar a otras personas que lo necesitan. ¿Donaste en alguna otra oportunidad? Es la primera vez. ¿Y físicamente te sentís bien? Sí, bien, perfecto. Todo tranquilo. Bueno, a ver, allá tenemos una persona que nos sonríe, así que a ella le vamos a compartir también esta opinión. ¿Ya donaste sangre? No, es la primera vez. Ajá, ¿y ahora ya lo hiciste? Sí. ¿Y cómo se siente? No sé, muy nerviosa. Pero estás tranquila. Sí. Ahí está, primera vez, ¿eh? Pero con una sonrisa donando. Aquí están donando sangre. Qué bueno poderlo compartir y poder ayudar. Por cada donación se puede ayudar a tres personas. Vénganse, estamos aquí en la sede de la Cruz Roja, filial Córdoba, en Barrio Purredón, Garay 2096, y en 27 de abril al 1100 está la sede centro de la Cruz Roja. Una maratón de donación de sangre. Volvemos a estudios desde aquí, desde Barrio Purredón, sede de la Cruz Roja Argentina, filial Córdoba.